Muy buenas tardes, feliz semana para todos en arte, cultura y entretenimiento. Esto es Oriente Noticias, yo soy Ronald Otáloga y comenzamos contándoles que con orgullo, pues en esta oportunidad y mucha disciplina, jóvenes de Cúcuta, pues nos representaron en la ciudad de Bogotá en una feria de ciencia, de tecnología e innovación. Sus conocimientos en programación y el manejo de los proyectos de investigación fueron dos elementos claves para que estos 11 jóvenes cucuteños ocuparan el primer lugar en el First Lego League, una competencia en Bogotá que les dio el pase para representar a nuestro país en Brasil. Participación primero en la regional, que fue en Bucaramanga, ganamos el primer puesto, después nos dieron un cupo para la parte de la nacional, de los cuales obtuvimos el cuarto puesto y eso nos dio la oportunidad de participar en un Open Internacional en Brasil. Estamos a la espera, si era Grecia o Brasil, pues ya nos confirmaron que era efectivamente Brasil. Estos jóvenes estudiantes de secundaria de diferentes instituciones educativas de Cúcuta sueñan con su futuro profesional que estará encaminado al desarrollo tecnológico. Académicamente nos ayudó a mejorar y en cuanto a proyectos y a lo que nosotros queremos a futuro, no tenemos una carrera en sí clara, entonces eso nos ayuda a aclarar un poco las ideas que queremos para nosotros. Aparte de traer un buen reconocimiento a nuestra región norte de Santander, también nos traemos una gran experiencia sobre este tipo de competencias y pues me siento muy orgulloso. Hoy el equipo de Last Hope se encuentra en busca de recursos económicos para complementar los gastos de alimentación y hospedaje para la competencia internacional que se llevará a cabo en Brasil.